hacer, sabe, testimonio y bendición para su vida. Ella me decía, pastora, ¿se recuerda años atrás cuando la conocí? Y usted me hablaba de su vida y su testimonio, y yo no le creía nada. Qué honesta ella. Y me hablaba, ¿sabe qué pasó? Hace un año, yo tengo acá, así es, y me decía, hace un año que ella comenzó y el Señor comenzó a aprobar su matrimonio, donde su esposo centró una seta, una secta. No sé por qué estoy diciendo esto, pero sé que para alguien, porque Dios habla. Amén. Y ella me hablaba que desde que ella entró en esa tribulación ha sido más conexión con el Padre. Y ella ha entendido que su padre es su esposo. Ella le dijo al Señor, mi esposo está descarriado, mi esposo no te quiere servir, mi esposo fue, entró un espíritu de confusión, pero tú eres mi esposo, tú eres mi proveedor y yo te pongo, ¿sabe?, por encima de todo. Pero antes de eso, de la tribulación, su esposo era su todo. Ella se deleitaba en su esposo, ella no vivía sin su esposo, ella no, todo. Esa mujer y su esposo era tremendo. Y el Señor le dijo, tú tienes que conocerme como padre y como tu proveedor. Y todavía está en esa prueba, una prueba tremenda. El hombre anda con chicas, no vive en su casa, se mudó, dejó su familia, un hombre de Dios, voy a cobrar por él, amén. Pero, ¿qué pasa? Que aún en esa tribulación, Dios le ha dado a ella, le ha entregado un ministerio, la ha levantado, le ha dado una tienda, es una persona que tiene negocio y Dios se ha suplido de darle. Porque había un vacío en ella que solamente el padre podía sellar. La chica hasta se hizo cirugía, miren qué interesante. De verdad, no es la línea que tengo ahí, pero Dios me dice, sigue hablando que estoy sanando. Y ella me decía, con la confianza que me tiene, me dijo, pastora, ¿sabes lo que yo hice para llamarle la atención a mi esposo antes de que se vaya? Yo me fui a la República Dominicana a arreglarme el cuerpo. Antes de eso, ella tenía tres niños, dos niños, perdón, dos niños. Y sentía como que, aunque hacía ejercicio, su piel estaba como muy floja. Dijo, me voy a la República Dominicana a arreglarme. ¿Sabe que el hombre se fue después que ella se hizo cirugía? Y el Señor le habló en sueño y le dijo, lo que pasa es que en tu mente era la cirugía, pero en mi mente era que yo quería obrar con tu autoestima. Entonces, ahora ella tiene su cirugía, está sin esposo. El esposo se fue y un día el esposo le habló, estaba borracho cuando le habló. Y le dijo, ¿te recuerdas cuando te fuiste a la República Dominicana a hacerte esa cirugía? A mí, yo no te amaba por tu cuerpo, te amaba por quien tú eres. Yo me casé contigo como tú eras. Y te fuiste allá a hacerte cirugía porque tu autoestima está en el piso. Y tú pensabas que en hacerte cirugía me llamaba la atención. Y eso me apartó de ti porque eso me enseñó que tú ni te importaba como yo te veía. Tú hiciste lo que te dio la gana. ¿Sabe cuánta gente en Cristo hace lo mismo con Dios? Y ella duraba, ella tiene años llorándole al padre. Porque ella entendió que su esposo estaba en lo correcto. Porque ese era un momento borracho, él le decía lo que estaba en su corazón. No estoy diciendo que apoyo el alcoholismo, estoy diciendo lo que pasó en su vida. Como testimonio. Porque muchas veces hacemos, tomamos decisiones fuera del orden de Dios. Y no hace tanto daño. La misma arma que ella pensó que iba a levantar su matrimonio, fue la misma arma que destruyó su matrimonio. Yo siento como que el padre está llorando ahora mismo. Aquí hay gente muy triste. Lo siento en mi espíritu. Te sientes muy triste porque aún piensas que Dios te está fallando porque no está obrando a tu tiempo. ¿Sabe? Estoy en una escuela nueva donde escucho más la voz de Dios. Porque estoy en un lugar sola. El asistente principal está al comienzo de la escuela y yo estoy atrás. Y le pido al Señor que siempre que me hable. Porque lo más que yo anhelo, hoy mientras hablaba con esa chica, le decía, ¿sabe a qué nivel ha llegado con el Señor? A mí no me importa nada de esta tierra. Dice, oa pastora, yo sé que usted está diciendo la verdad. Yo necesito entrar en esa dimensión. Que a mí nada me importe de esta tierra. Que nada me importe lo que se mueva, lo que pase. Dice, que yo me pueda deshacer de todo peso humano, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de la carga financiera. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Él dice, yo sé que me va a costar, pero yo le digo al Padre día y noche que yo necesito entrar en una intimidad con Él a un nivel que no importe lo que pase en esta tierra, todo pasará menos su palabra. Digo yo, lo declaraste tú, no yo, lo dijiste por tu boca. Porque yo un día estuve en esa decisión también. Yo tuve que decidir agradar a Dios. Y aquí hay personas que le está costando agradar a Dios. Veo esa palabra de nuevo, preocupación, pastor. Aquí hay personas preocupadas por el mañana. Ellos quisieran tener el poder de cambiar personas. Y no entienden que al buscar del Padre, el Padre comienza a cambiarlos. Mientras tú te entres en esa intimidad con Dios, el Padre va a hacer cosas. Miren, en estos últimos tres meses Dios me ha abierto puertas que yo no puedo ni hablar de ella. Le decía, siempre le digo a mi esposo que es tremendo cuando Dios comienza a obrar. Tú no puedes ni testificar la grandeza de Dios todavía. Porque hay gente que pueden ser como Judas y te entregan. Y en vez de gozarse contigo, puede hacer que se pongan tristes. Porque Dios te está bendiciendo. O sea, hay cosas que hay que callar. Yo siento que acá hay ministerios que están, están, tengo, yo tengo un dolor tan fuerte en mi estómago. Porque yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Dios me decía, es que hay gente aquí embarazada de una palabra de mí. Y el embarazo te está dando mucho malestar. Y no solamente malestar. Yo sentía que es como, y hay una persona, aún en el mundo espiritual, hay una persona acá que siente un embarazo, no es que esté embarazada. Está embarazada con una, siente hasta movimiento en tu estómago, en la parte izquierda, en la parte izquierda. Y es que Dios está obrando. ¿Sabe que lo que pasa en el mundo natural pasa en el mundo espiritual? Cuando yo hablo de embarazo, yo literalmente he dado a luz tres veces en el mundo espiritual. Y recuerdo ese día como, como el día que diga luz a Kezia y a Elijah. Me gusta hablar esto porque mucha gente no le gusta hablar de, de su viviencia con Dios. Y yo quiero que ustedes comiencen a entrar en esa dimensión, que el Padre sea lo único para tu vida. Que tú hagas exactamente lo que el Padre te diga. Esto es tremendo, que no importa lo que la gente diga, lo que puedan pensar, lo que a ti te tiene que agradar, lo que dice el Padre de ti en este día. Que tú, ¿sabes? Esa es una palabra que ya me traía a mente. Me decía, pastora, es tremendo que la gente quiera aprobación del hombre y no de Dios. Y cuando tú estás aprobada por Dios, no hay demonio, principado, potestad, de hueste, de maldades que se levante. Tú puedes decirle a esa tormenta, muévete. Dice la palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dijera esa montaña, muévete. ¿Sabe qué dice eso? Te está diciendo que cuando el problema viene, tú puedes decirle con tu mano, te detiene porque el Padre pelea por mí. Man, shi tia, ama, sote. Hay momentos que hay en mi vida que yo digo, Señor, ¿y qué hago? Dice el detente, párate con la autoridad que te he dado y declara que los vientos tienen que soplar al otro lado. Y todo viento contrario tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Esa autoridad viene cuando tú le creas al Padre. Cuando tú sabes que tú y Él son uno. Me tocó hacer, ¿cuándo fue? ¿El martes? ¿Fue el lunes? Dios te bendiga, que sea gracia. Ahí está, Dios lo bendiga más. El lunes me tocó hacer algo que tenía cinco años peleando para que ustedes entiendan que no solamente son ustedes que pelean una palabra profética. Y estoy hablando esto porque voy a entrar a un tema ahora para que la fe comience a crecer. Desde que vine al Señor, el Señor me cambió los planes de educación. Yo estudié psicología, un poco de medicina y Dios me entró en la educación. Me hablaron de una escuela. Tomó cinco años para yo creer esa palabra. Estaba caminando en esa palabra. Y el lunes entregué la parte primera para el charter school. Eso fue tan grande que a mí me dio hasta fiebre. El pastor dijo, pero yo no sé, como que tú rebajaste después que tú entregaste. Yo hasta me puse seca y blanca. Yo estaba temblando de un miedo. Porque cuando tú haces algo en el mundo espiritual, yo sentía que algo se quebrantó por un acto de fe. Aquí hay personas que tienen que tomar acto de fe desde hoy. Tú tienes que creerle a Dios por más. That work goes for you. These months of not working has caused something different in you. You have seen the hand of God providing in ways that even people that you haven't spoken to in years have called you to sow money into your life. Algo Dios se está moviendo. Veo fichas que se están moviendo a tu favor. There's a company that you've been praying for that's going to contact you. Supernaturally. Porque lo que te hace falta a ti no es dinero, es gloria. Sí, es gloria. Dios dice, Él quiere que tú te comiences a mover en su gloria. Y va a comenzar como un torbellino. Porque está rompiendo y cambiando esquema. En estos meses sin trabajo, tú te has dado cuenta quién es quién y quién no es. Dice Dios, soy yo obrando, no es el diablo. No estás atada, no estás endemoniada, soy yo. Estoy limpiando. Aún con tus hijos, lo veo conectado con muchos primos. Hay algo que está pasando con ellos y sus primos. Dios quiere conectarlo porque esta gloria va empapar la familia. Esta gloria va empapar. Y está llegando, está como jariñando y va a llover. Después se convierte en aguacero. Es tremendo. Hay una casa que viene para venta. La veo como venta, pero veo también otra que va a comprar. Y usted está moviendo en esa área también de Road State. Stay very focused. Porque viene un contacto de Road State bien fuerte para tu vida. Y no sé si va a trabajar en esa área también, pero I see very strong connections in that area. Road State. I see lands being offered. But then you also be buying. Porque en este tiempo tú le has pedido al Padre que qué yo puedo hacer para yo ensancharme y tener más tiempo contigo y menos tiempo con gente. Ay Dios mío. Eso es tremendo. Sí, porque yo soy una persona, yo antes no podía estar sola. Yo andaba con muchas chicas, muchas mujeres, siempre andaba con mis amistades. Mami me peleaba, ¿por qué tú no paras en la casa? Siempre andas con tus amistades, ¿por qué tú no paras en la casa? Y yo ahora, mi anhelo mayor es estar en casa a solas. Amo estar a solas con el Padre. Porque Él es el todo. ¿Aman? Gloria sea al Señor. Todo está bien. Gloria sea al Señor. Just wait on God. Esperen Dios. Se le hablaba que esta chica me hablaba que su entrega en este tiempo no es una entrega de antes. Ya que hay personas que tienen que entregar hoy. Yo no sé quién anhela crecer en Dios, pero yo cada día anhelo crecer más en Dios. Enamorarme más de su presencia, saber lo que el cielo está hablando. ¿Quién no quiere saber lo que el cielo está hablando ahora? De cuando tú dices una palabra, que sea una palabra con certeza, que aún el mismo diablo y infierno tiembla y diga tú, esa es una amenaza para mi vida, pero no puede tocarte. Porque el ángel de Jehová está sobre tu vida. Y vamos a la palabra, como decía temprano, todo tiene su tiempo. Dile a tu vecino, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay una fecha de vencimiento para esa prueba, hay una fecha de vencimiento para ese problema, hay una fecha de vencimiento. Todo tiene su tiempo, tenlo por seguro que esa prueba no va a durar más de lo que Dios le dijo que dure. Ese problema tampoco va a durar. Y eso es lo que me gusta de Dios, que en el Señor todo tiene su tiempo por temporada. Esta level tribulación produce en mí un peso mayor de su gloria. Dile a tu vecino, es que esta level tribulación no me va a matar. Esto me va a levantar del polvo. Amán, shiti, amán, sorobosea. Cuando aquí usan agenda, usan teléfono para poner su tiempo de levantarse. ¿Sabe que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios? Yo soy una persona que me organizo. Mire, yo tengo ya Congreso Mujeres Estaca 2019, casi mente está en cierre. Quiero decir que ya esto está casi mente a planificarse. Las personas que vienen a predicar están por sellar. Ya estamos, hace tiempo que estamos 2019. Mientras muchos están todavía en, ¿qué estamos hoy? ¿Julio? ¿Qué hoy? ¿Julio 10 qué hoy? Ni sé. Julio 11, 2018. No, señores. Ya Dios viajó al 2019, visitó y sabe la gloria que viene. Amén. Yo sé que aquí está en expectativa para el Congreso de Familia que viene. Pero el Señor, sabe, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Él vive en lo eterno. Y lo eterno todo es bueno, todo es noble, todo es sincero. Nosotros vivimos en un mundo natural, temporal. Dile, dile, dile a tu vecino, esto es temporal. Yo simplemente estoy en la tierra, pero temporal. Pero esto tiene que pasar. Estamos en preparación para algo grande. Y muchas veces es difícil ver que Dios está obrando, aunque te dijeron, pero tú no crees. Qué difícil se nos hace creer y confiar que Dios no trabaja el tiempo de nosotros. Que su pensar no es nuestro pensar. No es nuestro pensar. Cuando yo, cuando tengo tiempo sola y comienzo a mirar lo que Dios ha hecho, en estos últimos cinco años, yo me impresiono. Porque yo no sabía que iba a estar. Mi plan no era nada con el plan de Dios. La amistad que Dios selecciona para mi vida no tiene nada que ver con las personas que yo seleccionara para mi vida. Porque las personas que yo quiero a mi lado son la gente que me aman, la gente que todo está bien. Te dicen, mira, aunque tú estés vuelto un desastre, you're good. You don't gotta change for nobody. Tú no tienes que cambiar. Tú estás perfecta, Wanda. Tú estás mejor que Dios. Pero cuando Dios te manda gente para corrección, muchas de las gentes que están en mi vida son para corrección. La mayoría son gente de Dios. Y Dios los tiene para decirme, mira, ten mucho cuidado si te mueves del lugar que estás. Ten mucho cuidado si tú metes la pata. Ten mucho cuidado donde tú pones tus pies. Ten mucho cuidado donde tú te metes a trabajar. Ten mucho cuidado que televisión tú estás. Así es. ¿Ustedes creen que solamente yo nada más lanzo? Para este lado, muchísimo. Fuerte, fuerte. Gente de Dios que día y noche vive inclamando por la vida de nosotros. Amén. Amén. Y dice Eclestaster 3.11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Todo lo hizo qué? Significa que aunque tú no lo ves que está hermoso, ya Dios lo vio. Y a su tiempo todo está hermoso. Hay personas que me dicen, ¿y cuándo mi esposo va a cambiar? ¿Y cuándo mi esposa va a cambiar? ¿Y cuándo este ministerio va a crecer? ¿Y cuándo este lío de finanzas va a cambiar? Cuando tú lo creas. Si ya tú viste lo que Dios va a hacer, ya es tuyo. ¿Ya tú te viste entrando ese carro nuevo? ¿Ya tú te viste entrando a tu casa nueva adorando a Dios, a tu esposo, con el mejor chaqueta, lo mejor pantalón, entrando a la casa de Dios adorando, glorificando al Padre? Entonces, si todavía no lo ha visto, Dios no lo puede hacer. Muchas veces Dios está esperando que tu carnalidad, tu mente, lo natural, se ponga espiritual. Por eso es que el pensar de Dios. Aquí hay personas que están pasando por pruebas y Dios dice, hasta que tú lo veas como yo lo vea. Pídeme a mí de ahora mismo, ese problema que tiene, ¿cómo yo lo puedo arreglar? No como tú lo puedes arreglar, como Dios lo puede arreglar. Dice su palabra que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de nosotros. ¿Amén? Y alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios conoce tu fin. ¿A quién tiene profecías que no las viste cumplir todavía? Dios te dijo el fin y no te dijo lo que tenía que pasar para ver ese fin. Y esa es la esperanza que tenemos. ¿Amén? Pero en este día tal vez Dios te está diciendo que deje de pedir tanto y comience a soltar más. Porque muchas veces como somos humanos, yo quiero, yo necesito, yo tengo que tenerlo ahora, microondas. Todo, todo rápido. Lo pones cinco minutos, se da. No, no, en el Señor no. Dios te dice en este día, comienza a pedir menos. En el sentido, ¿qué pedir? A descansar en Él. ¿Sabe cómo interesa? ¿Quién aquí ha cambiado como, se ha mudado de una casa a un apartamento? Y cuando usted dice, yo no tenía nada, ve tanto reguero y desorden. Aquí hay personas que están así en el mundo espiritual. Resulta que tú estabas en un mundo, Dios te mueve al mundo espiritual. Y tú dices, como que este peso, como que ahora que siente el peso en mi vida. Ahora yo entiendo lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Ahora todo hace sentido. Claro. Porque en el desorden que estaba, tú no podías ver más allá. Cuando estaba en una casa, hay espacio, hay clóset que tú guardas todos los regueros. Cuando tú estás en un apartamentico, todo está encima de ti. Tú dices, y ahora que hay que limpiar, hay que organizarse, hay que guardar, hay que votar lo que hay que votar. Así en el mundo espiritual. Cuando tú vienes al Señor, tú dices, wow, pero yo tengo, mira, el Señor se lo dijo a esa chica, a la samaritana. Sí, no, tú tienes muchos maridos, pero ninguno te sacian. Hay gente que tiene tres trabajos, cinco trabajos y nunca tienen un peso. Porque tienen un desorden en su casa, en el mundo espiritual. Entonces, no es el dinero, ni es el trabajo. Es lo que tú haces con lo poco. Para que Dios te ponga en mucho. Entonces, Dios te dice en este día, es tiempo que deje de pedirme tanto y espere en mí. Y comienza a dar. Comienza a estar satisfecho con lo que Dios te está dando. Hay personas que, mire, Dios le da, las promesas se cumplen, las promesas se cumplen y viven mal agradecidos. No podemos ser así. No podemos, tenemos que ser agradecidos con todo. Dice que en todo tiempo, en todo tiempo agradecido, un corazón agradecido. Porque en sí tú no tienes que tener más para sentirte mejor. No, no, no. Tú no tienes que tener más carro. Tú no tienes que tener más casa. Tú no tienes que tener más lugares de viajar. Tú no tienes que tener más hijos. ¿Sabes? Hay gente que dice, yo tengo, necesito mucho más para sentir. Ese vacío lo llena Dios. Dios, la preocupación que tenemos es Dios que la va a quitar. Cuando se la entreguemos. Cuando ya Dios sane esa área. Cuando ya Dios sane ese desorden que tú digas, Señor, ¿sabes? Yo tengo un desorden en mi vida. Necesito que tú vengas y tú obres. Comienza a remover áreas en mi vida que yo creo que yo tengo autoridad sobre ellas. Pero en sí no tengo ninguna. Porque si a ti te da la gana, tú me, tú me quites respirar hoy. Pero cuando una persona se siente autosuficiente, no piensa que Dios es Dios sobre todas las cosas. Creemos que tenemos control en las cosas. Amén. Y Dios te vive, sabe, todo tiene su tiempo y es Dios que lo va a hacer. ¿Sabe que el desorden es como si fuera una enfermedad en nuestras casas, en nuestra vida espiritual? Dios quiere personas en este lugar que comiencen, como en inglés se dice, downsize. We need to downsize of the chaos we end. Tenemos que reducir, reducir en muchas cosas, reducir en tanto andar con gente, reducir en, ¿sabe? Comienza de verdad, coge un día que sea el Espíritu Santo que domine ese día. No deja que, yo no sé, hay personas que tienen un plan de un lugar y les suena el teléfono y comienzan a hablar. Y esa persona que lo llamó le cambia la vida. Le cambia el lugar que van, le cambian, mucha gente deja antes de congregarse, iban camino a la iglesia y le llame a esa persona o se me presentó algo, algo más importante. Y Dios quiere que esos desorden hoy tú comiences a entregárselo. Son desorden. Y cuando hay desorden en nuestra vida no podemos expandirnos. ¿Quién se mueve de una sala con reguero? ¿Quién duerme con una sala? Imagínese usted una sala que haya reguero por todo lado. Ni su mente está tranquila. Imagínese el mundo espiritual. Cuando tu mente está cargada de tanta preocupación que tú dices, bueno, yo necesito un cambio para no sé cómo hacerlo, pedirle al Padre que te ayude. Dice que el que pide sabiduría Dios se la da. Y el que no la tiene también. Comienza a pedirle al Padre, necesito esto. Padre, yo tengo este plan, pero revelame qué plan tú tienes para mi vida. Y es tan fácil ver el reguero de otro. Hay gente experta, ellos ven el desorden de otro reguero y nunca dicen la palabra que hay que sacarse la peca de los ojos. Porque ese tronco está ahí, tú no lo ves, pero está ahí, pero tú ves el del otro. Tenemos que autoanalizarnos cómo está nuestra vida en este día. Y quiero decir, autoanalizarte porque hay gente que te autoanaliza. Hay familia, hay familias, esposo, amistades que te quieren decir, le quieren decir a uno cómo vivir, cómo hacer. Hacer lo que Dios te dijo que haga. Para que tú tengas esa paz con Dios. Esa paz interior. Que al momento de tú acostarte hoy, tú digas, Padre, ¿sabes? No hice lo que quiere la tía mía que haga, pero hice lo que tú me dijiste que hiciera. Y me siento en paz. Y puedo dormir en paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y orar por eso, que no entienden, para que entiendan. ¿Amen? ¿Sabe qué significa desorden? En inglés es called clutter. Esa fue la palabra que recibí en mi espíritu esta mañana. Y en inglés significa como like a clot, like a blood clot. Cuando le da un ataque de corazón a una persona y la sangre como que se pone o me espesa. En el desorden. Cuájalo de sangre. Exacto. Cuando hay desorden, es como si fuera un cuájalo de sangre y no puede. La respiración no entra. En el mundo espiritual es lo mismo. Aquí hay gente que están, que literalmente en el momento que creen que van, se van a sofocar. Porque es mucho el desorden. No, 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 no. No te va a sofocar. Dios está contigo como poderoso gigante. Dice su palabra que no nos da carga, que no podemos soportar. ¿Amen? So, pídele al Padre en este día que te libre y te libere de todo desorden. Hay Padre. Mira, yo, mira, con el Aya lloro mucho por mi hijo el Aya. Más porque el hombre y porque tiene un fuerte llamado de Dios. Y le cuento esto porque aquí hay personas que aún se ponen como que se desenfrenan, se ponen en desorden cuando las cosas no van como ellos quieren. Y lloro mucho por su vida porque algo que yo no puedo hacer es cambiar el plan de Dios para su vida, pero puedo orar para que el enemigo no entre y tome autoridad por su vida. En todo tiempo aquí hay personas que tú crees que tu casa está en un desorden, comienza a orar. Pedirle al Padre, Padre, necesito orden en esta área. Necesito que tú tengas orden en la mente y la vida de mi esposo, de mis hijas, de mis hijos. Necesito también orden en mi finanza. Ayúdame como a orar. Ayúdame como a orar. Ayúdame como a vestirme. Ayúdame como a expresarme. Ayúdame como a amar. Porque hay mucho desorden que yo no puedo detener, pero entusmado puedo hacerlo. ¿Sabe qué algo más hace? Mira, cuando hay un desorden en el corazón y hay muchas emociones, vienen los ataques de corazón. Un ataque de corazón viene tal vez por mucha ira. Tiene mucha carga en el mundo natural. Y en el mundo espiritual, mire, eso es un desastre. Dice que cuando, cuando es a blood clot, no previene que la sangre fluya. La sangre tiene que fluir en nombre de Jesús y la sangre de Cristo, estoy hablando. Cuando hay desorden, no detiene, no hace caminar bien lento. Porque como no hay nada claro, en una sala con reguero, yo no puedo entrar, yo tengo que quitar el reguero para ver qué hay. Muchas veces cuando hay desorden, ni tú sabes cuál es el llamado, ni cuándo Dios habla, ni qué es lo que Dios quiere que yo haga para esta temporada, ni quiere. Yo no sé nada porque tengo tanto desorden. ¿Y con dónde comienzo? Comienza, dice Dios. Tenemos que comenzar, que Dios permita limpiar, a traer orden en nuestras vidas. También el desorden para el progreso. Dios me decía temprano que aquí hay gente que tiene, están estancados por más de tres años. No ve progreso en nada de lo que hace. Por más que trabaja, por más que busca de Dios, por más que ora, ayuna, hace silicio, por más que te aparta, no ve progreso. Porque hay desorden. Cuando el desorden, tú le permites al Padre que entre a moverlo, a cambiarlo y a limpiarlo, va a haber progreso. Y pídele al Señor que quite este desorden. Reciente, reciente hablaba con un chico que me decía, No, lo que pasa es que el desorden no lo hice yo, lo hizo mis ex mujeres. No importa quién hizo el desorden. El punto que Dios quiere trabajar con uno, conmigo, contigo, para que ese desorden se vaya para después usarte. Para que tú puedas ser una clave, una ayuda. Tú puedas dejar que otras personas crezcan en el Evangelio. Amén. Cada vez que hay desorden en nuestra vida, Dios puede limpiarlo. Y Dios quiere limpiar tu camino, quiere limpiar todo lo que está estancando, lo que no te deja avanzar. ¿Para qué? Para hacer de testimonio para otro. Amén. Yo ahí cierro. Yo sé que el pastor tiene otra parte. Pero quiero decirle, yo sé que no sé si tienen que irse, pero sentía de Dios decirle, no sé que lo trajo acá. No sé si Dios se le reveló. Pero que toda preocupación desde el diablo tiene que irse. Si ya tomó la decisión de venir hacia acá, pues por una razón bien mayor. Y Dios quiere que descansen en él. Tal vez ahora no ve el propósito porque está acá. Porque le escucho diciendo estaba mejor en mi país porque estoy acá. Le escucho la voz bien clara de Dios. La gracia para el Señor. Dios dice, no te quejes en esta temporada, aprende. Comienza a escribir. Aún cuando, ¿sabe? Veo mucha frustración en él. Dios hoy comienza a cambiar las cosas. Porque le pintaron un plan que no es el plan. Le pintaron un sueño en la república. Llegó acá y dice Dios mío, ¿en qué me he metido? Dice Dios, hay decisiones que tomaste en la ligera. Dice Dios, hoy acepta la realidad. Acepta que te equivocaste. Acéptalo. Y en el desorden que está yo voy a entrar. No sé dónde está su esposo. ¿Su esposo está acá? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Qué hace acá? No se sienta mal. La veo llorando. La veo bien estresada. En sí hasta pidió el vuelo de regreso. Dice Dios, toma, déjame llorar. ¿Aimán? ¿Me permite llorar por usted? Señor, en este momento, Señor, todo desorden en su vida, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto va, no sé, usted tiene línea de educación, no sé qué pasa, pero la veo aprendiendo para enseñar. Tiene un don de maestra encima, bien fuerte. Usted capta mucho de la vida. Aprende mucho del otro. Dios dice, en este lugar, en Nueva York, no sé si viven aquí cerca, viven cerca de acá. Aprenda. Es un tiempo de aprendizaje. Su esposo necesita una persona al lado con mucha ayuda. Él también está muy estresado, bien estresado. Aún en el trabajo que está no quiere estar, pero tiene que estar porque hay mucha necesidad financiera. Dios te va a dar estrategia específica de cómo avanzar para este tiempo. Para hacer ayuda idónea para tu esposo. ¿Aimán? En tiempo de desesperar, es mejor que des rodillas, dice Dios. Métete al baño, llórame a mí y clámame a mí. Que yo te voy a responder. Le hace Salmo 34. Será la lectura específica para este año. ¿Aimán? Porque sus hijos se estresan cuando la ven a usted estresada. Ellos se desesperan en un nivel que no saben qué hacer. Y aún con su esposo, conversaciones que tengan, tenganlas solas. Porque le hacen mucho daño a su mundo emocional. ¿Aimán? Pero Dios me la bendiga. Sé que tiene que irse. Dios te bendiga más. Grandeza. El Señor te quiere ingeniería estudiando. Comienza a trabajar y a estudiar en esa línea. Y cuando te hablen los consejeros que cuál es tu meta. Dile, la meta de Dios es que yo sea ingeniero para su gloria. Porque te veo trabajando con muchas piezas. Él coloca cosas juntas. Que Dios te dé una sabiduría para eso bien fuerte. Y eres muy bueno en matemáticas. Y algo Dios está haciendo. Pónganle una escuela específica para eso. ¿Aimán? Dios te bendiga. La gloria de Dios sobre tu vida. Sí, los miércoles a las 7, viernes a las 8 y domingo a las 11 de la mañana. Gloria a ser, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Cada vez que el Señor te trae a la casa de Dios para darte. Los que están en casa y tal vez no entienden el móvil profético. Cada vez que tú vienes a esta casa, Dios te está dando llaves. Dios te da llaves para avanzar. Los que están aquí hoy tienen llaves para avanzar. No llaves para estancarse. La religiosidad te da llave para estancamiento. Te dice no crezca. Dios hoy te dice tienes que avanzar. Romper con ese ciclo de maldición. Eso es lo que pasa. En el mundo espiritual el diablo quiere. Yo le pregunto siempre al Padre, ¿por qué tú siempre me tienes avanzando? Dice porque mi reino avanza y se multiplica y se acelera. Los religiosos detienen. El hombre hace planes humanos. Hace imperios. Ellos se ponen, se tiran como aire. Dios no quiere que uno pare. ¿Por qué es que Dios está obrando? Amén. Y aún en tu tribulación, por más chiquita que sea, por más grande que sea, Dios está trabajando. ¿Sabes cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros? Es muy diferente. So cada vez que tú estás en esta casa, capta. ¿Cuál es la llave? ¿Qué tú quieres que yo aprenda hoy, Señor? Tú lanzaste ese mensaje. Necesito yo esa palabra. ¿Cómo puedo aplicarla en mi vida? Amén. Pero gracias por estar acá. Le paso al pastor. Amén. Aquí yo termino también. Dios no hablando a nuestro corazón. Que hay que poner las cosas en orden. Recuerda que Dios nunca bendice algo desordenado. Porque si no vas a crecer desordenado.